Por la noche falleció el expresidente de México, Luis Echeverría. Todavía el 13 de septiembre hubo una manifestación que fue también muy emotiva, la llamada manifestación del silencio. Se exageró mucho la cantidad, eso es una exageración enorme, no fue así. ¿Tiene alguna cifra de cuántos muertos? Pues ha sido alrededor de 30 realmente. ¿Quiénes afirman que usted fue el principal instigador, digamos, de los hechos del 2 de octubre? Sí, bueno, qué bien que hablemos de eso. ¡Hola! ¡Este día se acaba el movimiento! ¿Pero cómo se le va a descargar?